El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con el ministro de Finanzas, Richard Martínez, para hablar sobre la administración económica. Luxiola Salazar, desde los exteriores del gobierno zonal, nos informa. Adelante, Luxiola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. 13 horas con un minuto. Hace pocos minutos culminó la reunión que mantuvo el expresidente de la República, Lenín Moreno, con el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Ellos luego ofrecieron declaraciones a la prensa, donde hablaron básicamente o defendieron las decisiones políticas que se tomaron a inicios de la pandemia por COVID-19. Esto es cumplir con el pago de la deuda externa, cumplir con el pago de los tenedores de bono. Según el primer mandatario y el jefe de la cartera de Estado, tomaron el camino correcto y ahora están viendo los resultados. Recordemos que días atrás el Fondo Monetario Internacional anunció el desembolso de más de 6 mil millones de dólares en crédito y también China anunció un crédito bilateral por más de 2 mil millones de dólares. Y según las autoridades, esto permitirá ponerse al día en el pago, en el atraso de los pagos de los salarios en el sector público y también en el pago de los proveedores del Estado. Escuchemos a continuación las declaraciones de ambas autoridades. Esto evidencia sin duda alguna que el camino que se tomó es el camino correcto. Que es el camino correcto y que con esos nuevos recursos que van a venir, nos permitirán en primer lugar ponernos poco a poco al día en los atrasos que estaban pendientes. Nos van a permitir ampliar en estos momentos tan difíciles para muchas personas, principalmente que han perdido sus empleos, ampliar en 400 mil los bonos de desarrollo humano. Hemos también diseñado un programa para poder pagar en bonos las deudas que tenemos con proveedores y las deudas que tenemos con PACS, con GATS, principalmente para obras locales. Hemos priorizado el pago a clínicas de diálisis y a los becarios posgradistas. En lo cualitativo, creo que hoy, una vez que se está reabriendo la economía y se está reactivando, como ha señalado el presidente, estamos acompañados de la comunidad internacional. Estamos acompañados de la credibilidad del Ecuador en el mundo. Los 6 mil 500 millones de dólares del Fondo Monetario no llegan solamente por un aspecto de orden cuantitativo, sino porque creen en las reformas que el presidente de la República ha impulsado. Bien, aunque no dio cifras, el primer mandatario aseguró, como acabamos de escuchar, que con el dinero, producto de los créditos internacionales, se va a cumplir con el pago de las mensualidades a los servidores públicos, también a los médicos posgradistas, a las clínicas de diálisis, para que puedan atender a aquellos pacientes de enfermedades catastróficas. Es el informe que tenemos hasta el momento. Regresamos a estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Luxiola. Solamente una inquietud. No sé si se habló algo en torno a esta posibilidad que se planteó o que planteó el presidente del Consejo Directivo del IES, en el sentido de que parte de estos recursos se podrían también dirigir al pago que tiene la deuda, mejor dicho, a la deuda que tiene el Estado con el IES. ¿Se habló algo de este tema o no se lo tocó en esta reunión? Específicamente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no, pero sí mencionó el primer mandatario que al momento el gobierno se mantiene al día en los pagos con el IES, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.